Muy buenos días a todos los que desde bien temprano nos acompañan. Esta es una nueva emisión de AN7 Amanecer, el espacio que le permite a usted, a toda su familia, estar bien al tanto de todo lo que ha acontecido en nuestro país y también lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Muy buenos días, ya jueves 5 de septiembre. Lady Pérez, buenos días. Buen día, compañera, a ver, Lunar, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, hoy jueves ya casi finalizando la semana, antesala del fin de semana. Viernes chiquito, le digo yo. Sí, viernes chiquito, como bien te gusta llamarle. Me gusta, me gusta, sí. Ya tienes esa sensación de que ya está terminándose la semana. Y los planes ya están hechos, ¿eh? Claro, usted lo hace el miércoles. Claro, empezamos a planificar y qué bueno, que el señor entonces es el que tiene siempre la última palabra. Muy buenos días a todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Como bien decía el chamo en este jueves 5 de septiembre del año 2024. Siempre me gusta decirlo y que quede bien remarcado que nos encanta estar aquí para ustedes. Este compromiso que todos nosotros tenemos, los que estamos aquí al frente, pero por supuesto, los que trabajan detrás de cámara. Es un honor que nos permitan a nosotros llegar a cada uno de sus hogares y también a los distintos lugares donde ustedes se encuentran, porque nos pueden ver vía nuestras redes sociales. Claro. Un tema muy preocupante, lo hablábamos detrás de cámara, es el total de jóvenes, estudiantes, alumnos, que se dio a conocer la noticia, que fueron intoxicados según personas que han preferido incluso hasta quedarse en el anonimato, según por la ingesta de una leche perteneciente a los alimentos que proporcionan los suplidores del INAVIER. Sí, el desayuno escolar. El desayuno escolar, ¿eh? Más específicamente, la denuncia llega por parte, no sé, era una de las maestras, la directora del centro estudiantil en el sector Pekín, esto es en Santiago, en el centro educativo Arminia Pérez. La, digamos, la denuncia inicial es de 50 estudiantes, que justo luego del desayuno escolar, que empezaron a presentar algún síntoma de, digamos, estomacal, de dolor estomacal, y fueron retirados 10, 10 estudiantes del centro educativo. Por eso, entonces, la diferencia o, digamos, la mezcla de informaciones, no fue que se intoxicaron 10 o que se corrigió que se habían intoxicado 10 o que 10 resultaron mal, sino que fueron 10 los que fueron, digamos, retirados del centro educativo, quizás los que estaban mucho más graves que otros. Sin embargo, esto ya tuvo respuesta por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, en el que, pues, se informó que no encontró evidencia que los estudiantes se hayan intoxicado específicamente con la leche que se brindó en este centro educativo, y se oyeron un levantamiento donde incluso, bueno, este centro educativo tiene, cuenta con una matrícula escolar, tienen 1.300 estudiantes. Sí, correcto, 1.300 estudiantes, 1.352 estudiantes. Así es, así es, y, bueno, termina eso de la cadena de distribución de la leche, que recibió esa escuela, contó con más de 55.000 unidades entregadas en varios centros educativos en toda la región norte del país. Entonces, habría entonces que gestionar, que entonces, que fue lo que les generó el malestar, porque uno te puede pasar, pero 50 ya te genera. Exacto, que se dé a conocer que 50 estudiantes han tenido los mismos síntomas, esto por supuestamente la ingesta de la leche, porque, según también se ha señalado, es que esta leche tiene que estar refrigerada al momento de dársele a cada uno de los estudiantes, tiene que estar bien refrigerada porque no tiene conservantes. Entonces, si dura mucho tiempo, fuera de su temperatura de naturaleza, exactamente, ideal, puede afectar el estómago de los estudiantes y también de cualquier persona que la pueda ingerir, justamente por esto, porque no tiene conservantes, según la información que se maneja hasta el momento. Es decir, que independientemente de la información que ha dado Lina Vie, es bueno y oportuno que se pueda investigar a profundidad para que esto no vuelva a suceder. Claro, que fue lo que sucedió y si, por ejemplo, bueno, ustedes lo sabrán, si usted consume una leche que está quizás pasada o dañada, ya se nota, porque es un alimento que se hace notar realmente que está. O sea, ya usted deja de tomar leche, ya usted empieza a consumir queso o yogur por la acidez. Entonces, y además está en mal estado. Entonces, estas son el tipo de cosas que hay que ajustar, ¿no? Porque nadie está cayéndole encima de una vez al Lina Vie por solamente hacerlo, sino simplemente se da una denuncia, hay que atenderla, hay que verificar qué fue lo que dañó, digamos, la salud de los estudiantes y ya está, se resuelve. Claro, totalmente. Tanta ñoñería como a veces sucede en temas de que se nos va la vida a veces en comunicados en vez de tomar acciones necesarias. Y ya investigar a ver qué fue lo que sucedió, independientemente de que no hayan necesitado tener que enviarlos a centros hospitalarios como tal, para decir, atenciones médicas. Afortunadamente no fue nada grave. Exacto, gracias a Dios no fue nada grave, pero las medidas se toman a tiempo, no a destiempo, ¿eh? Bueno, así entonces. Vamos a arrancar. Ahí necesito amanecer invitándoles a que se queden con nosotros. Fiesta en AN7, nuestra compañera y periodista estrella Yanivela Asensio ganó el premio Periodismo por la Niñez en medios audiovisuales. Denuncian 50 alumnos intoxicados con desayuno escolar en Centro Educativo de Santiago. Moradores en la estancia de Quitasueño en Cotuy protestan por el arreglo de sus calles. A dos meses de la desaparición de Ana Iris Román Martínez, familiares y vecinos desesperados por el lento avance de la investigación. Más de 240 mil nacimientos extranjeros en los últimos 12 años se han registrado en la República Dominicana, según datos de la Junta Central Electoral. Estados Unidos advierte relaciones con México podrían afectarse si aprueban reforma a Poder Judicial. Imponen presentación periódica de seis meses, impedimento de salida y garantía económica de un millón de pesos a chofer acusado en tragedia en las Yayas de Asua. Hoy en nuestra AN7 pregunta, la cual está colgada en cada una de nuestras redes sociales, solamente tiene que irse a Facebook e Instagram y también en X para poder responder con el usuario a Noticias 7. ¿Consideras justa la garantía de un millón de pesos impuesta al chofer acusado de la tragedia en las Yayas de la provincia de Asua? Voy a repetir la pregunta por si usted está escuchando con atención. ¿Consideras justa la garantía de un millón de pesos impuesta al chofer acusado de la tragedia en las Yayas de Asua? Recuerden que estamos esperando por su respuesta para presentarla en lo adelante a través de ANoticias 7 en cada una de nuestras redes sociales. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Como compartimos hace un momento también en los titulares, es una de las noticias más importantes para nosotros como equipo de AN7 y especialmente también para nuestra compañera Yanivel Asensio, que es una estrella, yo se lo digo y ahora se lo digo en vivo también. El día de ayer, World Vision, que es una organización internacional, entregó varios premios en diferentes categorías para medios impresos, medios audiovisuales, medios digitales. Y Yanivel Asensio, nuestra compañera, ganó el premio por un reportaje muy especial en el que muestra una problemática real y que continúa desde que se publicó y se lanzó ese reportaje. Todavía hoy estos niños tienen esta problemática de poder trasladarse a su escuela, a un centro educativo en Pedro Brando, donde tienen que atravesar un palo como un puente improvisado. Pero esperemos que ahora esto, ¿verdad?, sirva de plataforma, este premio, este reconocimiento a nuestra compañera para que se encuentren soluciones. Estuvimos en la premiación. Vamos a ver parte de lo que se vivió en el día de ayer en esa premiación internacional o esta organización internacional, World Vision, entregando este premio al mejor trabajo de medios audiovisuales a Yanivel Asensio. Veamos. Seamos voceros. No hay país que avance con una niñez que se nos quede atrás. Con el objetivo de encontrar respuestas positivas a las diversas situaciones que atraviesan los niños y niñas de la República Dominicana, la organización internacional World Vision valoró por quinta ocasión trabajos de investigación que retrataban distintos tópicos de esta problemática. Y aquí que está la prensa, aquí que están ustedes, que son los que transmiten todas las informaciones. Vamos luego, dentro de unos, por dos meses, a hacer una presentación de lo que es el CONANI, de lo que es todo el directorio, de lo que se ha hecho, porque necesitamos la participación de todos ustedes. Cada sonrisa de un niño o una niña, no solamente es la sonrisa, es esa alma inocente que no podemos hacerle el mínimo daño, el mínimo daño. Y, de verdad, veamos la vida, veamos el día y veamos a una República Dominicana que será ejército con otras naciones de unidad y de igualdad. La visión de World Vision, primero, antes que nada, es que es un tema multidimensional, pero también que es una, todas las problemáticas, no hay una sola problemática que deba ser abordada desde un solo sector. Entonces, para todas las problemáticas que tenemos en tema de niñez, donde entra la calidad educativa, el acceso a servicios básicos, el tema de la protección en los hogares y en los lugares donde los niños deberían de estar más seguros, la trata y tráfico también, la salud mental, todos tienen, son multidimensionales y su solución va a llegar de manera multisectorial. Es el tercer poder, como le decimos. Hablaba del poder conferido y del rol que se le ha, que han decidido ejercer. Que los medios de comunicación, los periodistas, a través del ejercicio profesional basado en valores, de manera ética, de manera con un buen sentido de profesionalidad, pueda ayudar primero a visibilizar cuáles son las vulnerabilidades. También que nos ayuden a elevar las voces que están en estas comunidades, que son parte, ¿verdad? Son parte de la problemática, pero también son parte de la solución. Y por último, que nos ayuden a visibilizar los pequeños avances. Agradecer a mi casa, a N7 Noticias, por confiar en el trabajo, en la cabeza del director Francisco Mendía, por confiar en mí y en cada uno de los periodistas que formamos parte de este maravilloso equipo. Agradecerle a World Vision, sobre todo, por confiar en el periodismo y apostar cada día a buscar soluciones para la niñez. A mi familia, por cada día apostar a mí y a la ayuda de ser una mejor profesional. Muchísimas gracias también a mis colegas que participaron aquí en esta edición. Me siento muy feliz y vamos a seguir trabajando para mejorar la realidad de vida de la niñez dominicana. En esta ocasión, nuestra compañera y colega, Janibel Asensio, resultó ganadora con el mejor reportaje de medios audiovisuales por encima de otros medios televisivos. Por su trabajo, travesía para la educación en Pedro Brano. Siento muy emocionada, sobre todo, por ustedes, todos mis compañeros. En el caso de Francisco Mendía, quien es nuestro director, siempre confiar en nosotros y apostar en cada idea que nosotros le llevamos. Ustedes más que nadie saben lo que significa muchísimo este premio para mí, sobre todo Lady, tú, Luijo, Santos, saben lo muchísimo que significa este premio para mí porque me tocó muchísimo el corazón las precarias condiciones en las que esos niños en Pedro Brano deben de recibir el pan de la enseñanza. De verdad que recibir un galardón por este reportaje me motiva más, me compromete más a seguir aportando a mi país, a seguir contribuyendo a mejorar esas problemáticas que afectan al país y sobre todo a la niñez dominicana. Días atrás, entre Yulisa, Lady y Lisette Brasoban, fuimos a la comunidad y le llevamos un aporte. Ya, cosa de nosotros personal, nada que ver con la empresa, pero yo creo que ahora tengo que ir a agradecerle y a pasar un momento de calidad y sobre todo porque la primera dama, Raquel Arbaje, se me acercó y se comprometió a trabajar para que podamos llevarle esa solución a esta comunidad, en este caso el puente que ellos necesitan para cruzar el río o que pase por el río Lebrón en Pedro Brano. De verdad que me siento muy feliz. Ya le había comentado a mi mamá hace varios días y se siente muy feliz porque le había comentado de este reportaje que significaba muchísimo para mí que quería buscarle una solución. Ustedes todos en el canal lo saben que yo he tocado la puerta de todo el mundo que tiene que ver con esto para que estos niños puedan tener este puente. Agradecerle al equipazo que hizo esto posible porque no lo hice sola. En primer lugar, quiero agradecerle a Santos Valdés, mi camarógrafo estrella, porque fue la persona que me llevó a esa comunidad. Y recuerdo que ese día tenía una asignación de algo del presidente y le comenté a nuestro coordinador, Cándido, que tenía que resolver eso y de puente se me iría a la actividad del presidente. Agradecerle también a nuestro querido Luijo por ser ese productor estrella que cuidó cada detalle para que esto fuera posible. Al editor Jordani Abreu también porque cuidó cada detalle para que esta edición saliera a la perfección. Y a Lady también que me motivó muchísimo para que yo presentara este reportaje. Y a todo el equipo que se mantuvo atento a esto y apostó a mí desde el primer día. Y es que aquí, no me dejan ser, estaba a punto de llorar porque me emociona ver personas y profesionales como la talla de ella a nivel Ascensio realizando trabajos tan humanos. De verdad que bien merecido este premio. Y por supuesto, a raíz y como consecuencia de este galardón a nuestra compañera Yanivel Ascensio, vamos a recordar este reportaje que la hizo estar en esa posición en el día de ayer y ser la número uno como el mejor de los trabajos. Sobre todo porque estamos hablando que esto tiene que ver con la niñez así que tenemos que cada día más interesarnos para que puedan mejorar su calidad de vida. Justamente en este palo utilizado como un puente peatonal es donde inicia la odisea de más de 80 estudiantes que deben de cruzar hacia el centro educativo y evadir montes y ríos para poder llegar hacia el plantel educativo a recibir el pan de la enseñanza. La travesía que deben de vivir estos alumnos diariamente inicia a las 7 y 15 de la mañana. Quienes han tenido que cambiar de zapatos o tenis a calzado de gomas tras la caída de un puente que cayó hace cinco años y desde entonces el trayecto de aproximadamente un kilómetro hacia la escuela primaria Profesor Vinicio Valenzuela Pérez se ha convertido en una verdadera odisea. Ante esta terrible situación, los padres y tutores de estos más de 50 estudiantes que deben de atravesar las aguas del río Lebrón en Pedrobrán crearon un camino improvisado donde estos deben de evadir el peligro, insectos y contaminación. Tú tuviste que crear este camino provisional en vista de que el camino real donde los niños se deben de dirigir hacia la escuela está totalmente inundado. ¿Cómo te surge esta idea? Esa idea me surge ya es que yo tengo tres niñas en la escuela y como hay otra cañada aparte del río Lebrón que es mayormente por el mismo camino donde cruzamos inundó el río de agua y basura a mí me surgió esa idea de hacer un nuevo camino porque las niñas mías no hallaban por donde cruzar por la escuela entonces me surgió esa idea para que todos los niños tengan acceso a ir a la escuela por el camino. Pero es un peligro porque mira está lleno de matorrales específicamente caña brava, este tipo de árbol alguna persona puede esconderse, tú manda a tus hijas solas o tú vienes sola o te acompañan de más padres. A veces el esposo mío me acompaña y a veces yo vengo con ella porque prácticamente no tengo el coraje de mandarla sola porque como yo veo estamos viviendo en una situación caóstica ahora mayormente con los niños que están habiendo muchas violaciones y muchos casos que pasan con los niños yo no la dejo venir sola. Veo que también hay mucho mosquito eso le puede generar virus a los niños en este caso el dengue. Así mismo es, mayormente yo y yo cruzo por aquí todos los días ahí arriesgándome porque yo ahora mismo tengo una alergia y eso yo se lo añado a la basura, a los moquistos y a la caña donde uno puede pasar porque no hay otra alternativa por donde uno cruza. Bien, aquí vemos el entorno de toda el agua que baja de la cercanía ¿Ese era el camino real? Ese era el verdadero camino donde nosotros cruzábamos como ustedes pueden ver y que ya no podemos cruzar por motivo de las aguas y la basura que son muy contaminantes. Luego de cruzar los montes estos pequeños niños llenos de sueño pero arropados de precariedades deben de arremangarse los pantalones y acompañados de sus padres cruzan el caudal el cual está adornado de desechos sólidos y vivir con la pesadilla de que una de sus compañeras perdió la vida hace varios meses cruzando este río en busca del pan de la enseñanza. Esto es terrible lamentablemente yo no sabía que esto estaba tan feo pero mira el que los niños nuestros niños tengan que cruzar por los desechos tóxicos en este río es incómodo lamentablemente el presidente debe hacer algo porque no podemos seguir en esta situación. Cuando llueve ¿cómo es el panorama? Me imagino que aumenta el caudal del río y como los niños terminan de llegar a la escuela. Cuando llueve lamentablemente los niños la mayoría no asisten porque el río no lo deja cruzar. Vemos también la contaminación que hay en el entorno por ejemplo todos los desechos sólidos que hay ahí mire ahora mismo vemos un saco con al parecer un animal muerto. Puede ser un animal como también puede ser una persona porque es un río y todos esos desechos tóxicos lo echan al río y lamentablemente a esto hay que buscarle una solución. Posteriormente esos infantes son recibidos por una propietaria de una vivienda cercana al río quien los espera todos los días a estos alumnos para lavarle los pies y puedan llegar un poco limpio a las aulas. Diariamente yo espero los niños a las 7 y 15 7 y 20 para cuando ellos cruzan del río yo los espero con esta manguera para que ellos se laven los pies y puedan llegar a la escuela con los pies limpios. ¿Cómo te surgió esta iniciativa de tú quizás aportar a estos niños para que puedan llegar al centro educativo a recibir el pan del enseñamiento? Porque me daba pena cuando ellos cruzaban así todo sucio y todo mojado y yo me detenía un día me llegó a la mente y saqué mi manguera y una cubeta y cuando ellos pasaban yo les decía que se pararan a la base de los pies. Las más de 200 familias que conforman las comunidades Restauración 1 y 2 esperan que las autoridades intervengan en esta situación ya que según ellos está licitada la construcción de este puente. Nos declaramos en emergencia para que el gobierno y las autoridades que el gobierno ha designado para esta zona que fue designado de línea sesión para el puente de restauración 1 y 2 como el puente de Eduardo Obrito que comunica Eduardo Obrito I y Eduardo Obrito II y no han dejado en espera. Está en proyecto el puente este estaba licitado también que lo licitaron Son dos puentes Son dos puentes Aquel está en un 70% de avanzado y a este no le han hecho nada donde el gobierno destinó unos recursos para este puente y los ingenieros y las autoridades correspondientes no han hecho el llamado del presidente ¿Hace qué tiempo fueron destinados estos fondos y cuándo colapsó el puente? Ese puente tiene aproximadamente un año y pico cuando el gobierno vino y dio el primer picazo en Eduardo Obrito I y designó los dos puentes para construcción ¿Cuándo colapsaron? La colapsaron tenemos cuatro años y pico ¿Verdad? Cuatro años y pico tenemos ¿Eh? Ah, desde que termina la circunvalación Exactamente desde que termina la circunvalación Fruto de la circunvalación colapsaron los puentes porque los vehículos pesados como los camiones fue que detuvieron este puente Esto era una zona agrícola donde se comunicaba agricultura una institución del Estado y eso no sé qué ha pasado que el gobierno y las autoridades correspondientes no han concluido con los trabajos que ofrecieron a diferentes comunidades Según la directora de la escuela primaria profesor Vinicio Valenzuela Pérez Rosana de la Cruz la matrícula de este plantel era de 600 estudiantes pero ha presentado una disminución a 507 ya que muchos de los padres han retirado a sus hijos luego de la situación y a esto se le suma el mal estado en que están las calles del sector excelente trabajo que sabemos y ahí va a estar también a N7 y al frente nuestra compañera ya a nivel Asensio encontrar soluciones a estos niños muy parecida es la problemática que tienen en esta comunidad en la Guayiga señores para cruzar el río Lebrón esto es una locura los niños deben cruzar esto para poder llegar a sus escuelas y viceversa de la escuela hacia su hogar ha estado lloviendo vean incluso se puede apreciar cómo está el río esa tubería ¿no? que 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 usan como puente se ve brillante es decir que además de de está mojada pudiera estar oxidada un resbalón y pudiera ocurrir una tragedia el llamado está a las autoridades pertinentes vamos a escuchar también este video que nos comparte este ciudadano desde la Guayiga en Ato Nuevo para cruzar el río Lebrón estos niños ponen en vida su vida en riesgo vamos a escuchar miren pasando por niños todo el mundo si un niño se cae ahí se va a ahogar esto es el puentecito de la Guayiga está en construcción necesitamos transporte por favor para la escuela Juan Ramón Núñez y Norges Botello el liceo y escuela ya ustedes saben miren miren como cruzan los cruzan ahora miren que peligro agárrense de los tubos primero y den el paso luego y todavía no ha llovido que si se pone más alta la cañada pues es más peligroso se pone es muy peligroso esperamos que las autoridades tomen carta en el asunto muy peligroso si se cae un muchacho ahí ya ustedes saben lo que puede pasar miren el puente está en construcción necesitamos un transporte que lleve a los niños de mi vivienda hasta esa escuela por favor y que bueno que existen los medios de comunicación porque si no estas imágenes no pudieran ustedes y nosotros también poder apreciarlas y conocer la realidad de estos niños que wow que barbaridad esperando que pueda llegar la solución porque lo que se ha dicho del inicio del año escolar es que ha sido todo un éxito y esto no es lo que ellos están viviendo en otras informaciones aproximadamente 50 alumnos del centro educativo Herminia Pérez en Pekín provincia Santiago resultaron intoxicados tras consumir el desayuno escolar la directora Diosita Pérez informó que al notar síntomas como dolor estomacal y diarrea se contactó de inmediato a los padres para que llevaran a los estudiantes a recibir atención médica Pérez añadió que los alumnos habían estado quejándose del edor en los productos lácteos del desayuno desde el inicio del año Más o menos de 50 y pico de estudiantes tenemos con esa situación ¿y los padres? Bueno los padres también están alarmados no quieren que los hijos ingieran este líquido y lo tienen adiestrado para eso ¿cuántos estudiantes tienen que estar? ¿qué es este líquido? ¿es el líquido que ustedes dicen líquido? Líquido la leche la leche ¿cuántos estudiantes tiene este centro educativo? 1.352 estudiantes ¿cuántos estudiantes lo han denunciado o han comunicado? Sí hemos comunicado de hecho hoy teníamos un supervisor de Inavie tomó foto le expliqué la situación que estaba ocurriendo en este centro él dijo que sí van a tomar carta en el asunto ante esta situación horas más tarde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil realizó un comunicado que envió a los diferentes medios de comunicación también está colgado en su página web donde informó que llevó a cabo una inspección en el centro educativo Arminia Pérez ubicado en el sector Pekín de Santiago tras los reportes de intoxicación de aproximadamente 50 estudiantes por el consumo de leche del desayuno escolar esa era la denuncia el Inavie informó que no se encontraron evidencias de intoxicación entre los alumnos y que ninguno requirió atención médica para tratar los síntomas estomacales leves que se habían mencionado desmintiendo entonces a la directora de este centro educativo la inspección reveló que los síntomas reportados no fueron graves y están siendo investigados para determinar su origen a pesar de las quejas previas sobre el mal olor en los productos lácteos del desayuno desde el inicio del año escolar el Inavie aclaró que el incidente no ha tenido consecuencias serias para la salud de los estudiantes en este centro educativo que alberga más de 1300 alumnos las autoridades pues han continuado investigando para garantizar la seguridad alimentaria en cada una de las escuelas pero este es el comunicado que colgó el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en sus redes sociales y en su página web continuamos en esta misma línea desesperada la señora Wendy Josefa Pérez Matos clamó al Ministerio de Educación que no deje fuera de las aulas a sus hijos la mujer que vive en las Mercedes del municipio La Victoria dijo que es madre soltera de seis hijos y que no cuenta con los recursos para enviarlos a un colegio privado mi nombre Wendy Josefa Pérez Matos yo vengo a hacerle un llamado al Ministerio de Educación yo necesito que me ayuden ya que no encuentro inscripciones para mis cuatro niños porque dicen que el de 15 y el de 16 está sobre edad que solo me pueden aceptar el de 12 yo tengo una de 19 y el de 16 que ya me lo votaron de una escuela la de 16 por causa no estar haciendo nada está embarazada y el de 16 no me escucha me pide que para él sea tranquilo que lo apunte en la escuela y ya he ido al Ministerio de Educación he ido al distrito tengo un mes y pico yendo al distrito y no me ayudan yo necesito que me ayuden ya que yo soy madre de seis niños no tengo de ayuda de nada de nadie solo lo mantengo vendiendo jugo y empanada y no estoy trabajando porque está dando pata para que me lo apunten en la escuela yo pido que por favor me ayude señor presidente le hago un llamado ya que usted dijo que no se quedara ni un niño afuera en mi caso tengo cuatro afuera no uno yo quiero que usted por favor me ayude entonces usted fue al distrito del municipio de Santo Domingo no tengo un mes y pico dando pata para el distrito y no me dan respuesta me mandan a me mandan a escuela y en la escuela me dicen que no que nada más tienen básica que no tienen no tienen bachiller y que no me pueden aceptar el de 15 que se vaya a un prepara el cual me queda muy lejos de donde yo vivo yo vivo en la virgen en camino a la victoria y mi niño es un niño que no tiene la capacidad de coger tantos vehículos y a mí me da miedo como está la delincuencia de que me le pase algo a mi hijo en el camino y tampoco no tengo recursos para estar mandando mi hijo tan lejos donde a él le pertenece a la escuela cercana yo pido que me ayuden yo solo quiero las inscripciones de mis hijos no le estoy pidiendo más nada le hago un llamado al presidente y al ministerio de educación que por favor me ayuden que quiero no quiero dejar mis hijos fuera de la escuela momento oportuno para hacer nuestra primera pausa de la mañana regreso les tenemos más por supuesto aquí en AM7 amanecer no le cambies gracias por seguir en sintonía con nosotros estamos de regreso hacemos conexión en este momento con nuestro compañero Rafael Martínez para que nos cuente todo lo que ha acontecido en nuestro país pero más especialmente en la zona norte adelante Rafael muy buenos días hola que tal tempranito en la mañana de este jueves presento las principales informaciones de Santiago y la región norte del país en este AM7 al amanecer representativos de más de 27 organizaciones sociales del distrito municipal de Río Verde en la provincia de La Vega demandaron de la corporación del aguaducto y alcantarillado de La Vega Cora Vega la terminación de su aguaducto múltiple con esta información iniciamos el bloque de noticias desde la zona del Cibao los representativos de las comunidades La Vereda Ranchito Mangalarga Destiladera y Arroyo Hondo se concentraron en el club comunal para demandar de Cora Vega la terminación de los trabajos de construcción del aguaducto que se encuentra en una etapa de un 90% es decir que ya lo que faltaba eran los toques finales para nosotros tener en nuestra llave especial al día de hoy en vez de tener 95 podríamos decir que tenemos un 50% un 60% del PRM nosotras exigimos que ya está bueno de cuentos que cuando no una válvula se cayó la bomba para el pozo y que esto ya basta desde que estas autoridades donde está Vlad y Beato nosotros ya hemos solicitado el agua potable para nuestra comunidad al declararse las veces que lo hemos solicitado siempre nos dicen que hay que hacer un pozo que hay que buscar la forma Fulvio Sánchez informó que los representantes de las juntas de vecinos han visitado al director de Cora Vega Vladimir Viloria y solo se ha quedado en promesas es un asunto de que no es que el acueducto se está se está averiando hoy es un día triste para la familia Medina Cabreja al cumplirse el primer año del cuadrupe asesinato ocurrido en Barrera de la comunidad Aminilla partido provincia de Ajabón familiares y amigos al recordar el horrendo crimen pidieron a las autoridades judiciales que se haga justicia contra seis haitianos y un dominicano en este horrendo crimen en nuestra familia nos han destruido nuestro hogar en este hogar ya no existe lo que es la felicidad lo que alguna vez en este hogar existió yo como hija mis familiares mi hermano a nosotros nos han dejado huérfanos de padre y madre nos quitaron un hermano que nos han dejado y estamos destrozados esto es una pérdida que nunca la vamos a nunca vamos a poder olvidar nunca la vamos a poder sanar nuestro corazón vamos a aprender a vivir con ellos pero nunca nos vamos a olvidar y esto es algo que nos marcó para siempre el asesinato ocurrió contra tres miembros de una misma familia y otra persona que visitaba la vivienda al momento de ocurrir el lecho de sangre la información desde la provincia de ajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno comunitarios y miembros de la asociación dominicana de profesores en la comunidad Caobete municipio Pimentel provincia Duarte se enfrentaron por un conflicto generado por la negativa de recibir niños de cuatro años de edad al centro educativo la dirección del centro educativo intentó cerrar la puerta principal situación que desató una acalorada discusión entre la directora del centro educativo Amarilis Nolasco y los integrantes de la ADP el dirigente de la ADP José Cruz y comunitarios penetraron de forma violenta al centro educativo lo que provocó la intervención de agentes de la policía nacional que lo sepa no hay negociaciones que lo sepa el comandante que lo sepa es el general y todo el mundo no mantendremos a esa policía aquí somos la policía comunitario nosotros no somos un grupo somos una comunidad la información desde Pimentel provincia Duarte la sirvió el corresponsal Dionisio Severino así amanece la zona norte materia informativa ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer buenos días buenos días también para ti Rafael miren ahí señores con cuatro miren la condición desde esta carretera miren señores como está la comunidad desde dentro necesitamos ayuda miren la situación que estamos esto va para AN7 por esta vía uniformada miren el basurero que hay entrando los camiones de basura no entran por aquí ese hotel del UNIDO se cayó para AN7 en el sector la estancia de la comunidad quita sueño ubicada en el municipio de Cotuí sus moradores montaron una protesta esto pidiendo el arreglo de sus calles Kelvin Cruz nos amplia la gran mayoría de la comunidad hoy está tirada a la calle haciéndole un llamado a todas las autoridades correspondientes ya que solamente ellos cuando andaban buscando los votos vinieron a ofrecernos el asfaltado de nuestra comunidad los moradores de la estancia en el distrito municipal de quitasueño se lanzaron a las calles a protestar para exigirle al síndico de esa comunidad Benito Guerrero el asfaltado de sus calles aquí mismo aquí mismo los estudiantes que se trasladan a la escuela principalmente por el lado donde yo vivo por ahí está esta calle que eso da pena muchas veces no pueden transitar los motores que muchas veces secan muchas personas nosotros le hagamos un llamado como dice el presidente de la Junta Vecino al alcalde Benito Guerrero que nos tiene de relajo a la gobernadora nos tiene también de relajo uno de los sectores más viejos de nuestra provincia de Juan Sánchez Ramírez de la Estancia y hoy en día estamos en el lugar públicamente que nosotros no podamos caminar los padres de familia tienen que ponerse los zapatos en el parque porque nosotros miren las calles como están tenemos una UNA tenemos una escuela laboral tenemos una escuela extendida todas las cosas del mundo en nuestra comunidad lo tenemos todos tenemos un play nosotros si no nos arreglan la calle nos vamos a ver obligados a tomar gobernador los hombres y mujeres de este sector amenazaron con impedir el paso a esta zona si las autoridades no escuchan su llamado si tenemos que tumbar el puente de allá de Capallo tumbarlo porque no pase más nadie ellos son los que saben de ahí para adelante yo voy a coger la rienda como yo era antes que ellos saben quién era yo y soy todavía porque estoy vivo manifestaron que se encuentran sumergidos en el atraso por las malas condiciones de sus principales vías de acceso en el distrito municipal de Quitasueño en Sánchez Ramírez para AN7 Noticias Kelvin Junior nos vamos ahora a Cotui donde también desde allá ciudadanos comunitarios realizaron una huelga una protesta pacífica precisamente para exigir el arreglo de la carretera Fantino Las Canas y la solución del cúmulo de los desechos sólidos exigen pues mayor o más constante la recogida de basura aseguran que tienen hasta dos años esperando por promesas que han sido ya incumplidas por las autoridades vamos vea el basurero vea estamos atajados todos aquí por la carretera y el basurero opinen algo bueno eso es la comunidad se puso la pila porque ya la situación no aguanta más póngase a pensar que aquí caiga un enfermo como está esa carretera y de ese cuenta es una cosa que está demasiado mal hecha ya la basura no la están tirando en la calle también que son dos cosas tanto la carretera como el basurero ya la comunidad no aguanta más ahora nos trasladamos hasta la comunidad media luna ubicada en la provincia Elías Piña donde los comunitarios y de manera muy particular una señora está solicitando ayuda e intervención por parte de las autoridades con el asfaltado de sus principales vías de acceso esto aquí en el municipio del Llano me llena de rabia me llena de impotencia me da ganas hasta de gristar me da ganas de todo porque si uno de mis padres que son unas personas adultas ya se enferman o algo en esta condición mi padre y mi madre no se le han transferido a un hospital en esta condición de esta carretera me llena de rabia me llena de impotencia me llena de todo porque las personas no deben de ser así como son aquí en el Llano los síndicos los regidores todas esas personas se olvidaron de la media luna no más vinieron a buscar su voto porque no más eso que yo viene vamos ahora a San Cristóbal en lo que es la comunidad del sector de Villa Progreso donde también nos reportaron una vivienda que se incendió acá dos familias resultaron afectadas debido a que el fuego consumió todos sus aguares afortunadamente no hubo víctimas que lamentar la corporación de acueductos y alcantarillados de Santo Domingo informó que el sistema DUEI se encuentra fuera de servicio por avería y turbidez de las aguas limitando el servicio de agua potable en diversos sectores del municipio de Los Alcarrizos Pantoja Pedrobrán y residenciales próximos a la avenida República de Colombia asimismo la CAST desplegó a equipos de su departamento de operaciones para tomar acciones preventivas ante otras eventualidades que pudieran ocasionar los torrenciales aguaceros producto de la incidencia de una vaguada y onda tropical sobre el territorio dominicano el director de la entidad Fellito Suburbí detalló que desde tempranas horas del martes las brigadas comenzaron a realizar inspecciones en las diferentes tomas para verificar su funcionamiento y los niveles de turbidez de las aguas en ese sentido se detectó una avería importante en la Tomaduey que tomará entre 24 a 48 horas corregirla porque se encuentra en un punto bajo sin desagüe afectando el servicio en sectores como los Alcarrizos o más bien municipios como los Alcarrizos Pantoja Pedro Brán y residenciales ubicados en la República de Colombia explicó el funcionario así inicia nuestro momento de reflexión ya nosotros por acá detrás de cámaras poniéndonos al día hablando de todo un poco con el Pastor Israel Brito ¿Los viajes del Pastor? No, claro siempre tiene un tema de verdad que para sentarse a hablar no nos alcanza el tiempo ¡Qué belleza! Me encanta Pastor ¿Cómo estás? Buenos días entramos full en chismes ¿Estamos hablando de valores? Entramos en chismes Sí No Yo diciéndole a Javier lamentando la situación en la que está su país un país puntero en el hemisferio y de pronto ha caído sin ánimo de decir que por fulano por fulano pero ha caído en una situación social y económica muy triste entonces hay que orar mucho por hay que orar mucho por Venezuela Claro que sí Estamos en valores Una de las cosas que distingue países desarrollados y países en vía de desarrollo Bueno cuando yo estudié antropología decían que había dos cosas que definían desarrollo o en vía de desarrollo Uno era el uso del tiempo Decían los países desarrollados tienen un tiempo exacto los países en vía de desarrollo tienen un tiempo aproximado y la otra cosa era la formación de estructuras y de cosas que sobreviven a las personas en los países desarrollados una estructura la constitución norteamericana que tiene más de 250 años le han hecho como 6 o 7 enmiendas la de aquí la enmiendan todos los años o sea y decían eso hace que los países desarrollados se manejen de gobierno en gobierno en desarrollo respetando las instituciones que ya tienen y si Venezuela por mucho tiempo fue un país en vía de desarrollo pero muy allá pero como que ha caído no sé qué ha pasado o quizás lo que ha pasado nos pasó sin darnos cuenta y hay que orar mucho por ello valores es una de esas cosas que sobrevive los momentos las personas y los tiempos decía en pandemia recuerdo uno de esos podcasts que salieron en pandemia una persona asiática no sé de qué país diciendo la diferencia estaba hablándole a un grupo de latinoamericanos no sé si fue en Perú donde fue y decía cuál es la diferencia y puso una cartera sobre una silla y yo esa cartera está ahí en mi país decía esa cartera se puede quedar en un autobús en un tren y nadie le pone la mano no pasa nada no pasa nada y en qué país y él decía y en los países de nosotros porque creo que era de Perú era peruano de origen asiático y en nuestro país todo el mundo se rió porque ustedes saben que y él decía la diferencia es los valores que tiene la sociedad de donde nosotros somos no somos perfectos decía él pero tiene unos valores y él decía si tú ves una cartera una billetera un celular y lo ves ahí tú dices ese no es mío yo tengo el mío en la mano debe pertenecer a alguien decía él entonces no le pongo la mano porque debe debe tener un dueño en serio y él decía en nuestro país o en nuestros países lo vemos miramos para los lados veces no están viendo no hay nadie lo tomamos y decimos qué bendición me mandó Dios valores y hoy yo quiero tratar un valor que es parte de lo que dice la Universidad del Valle en Colombia y el valor tiene que ver con compromiso compromiso wow wow sí me leyó la mente compromiso qué bueno los compromisos se hacen o a personas o a instituciones o a valores cosas enseñadas y tú haces un compromiso que generalmente es de vida ¿cuáles son los compromisos que nosotros hacemos generalmente? bueno cuando nos nos metemos en amores cuando nos comprometemos cuando nos unimos en matrimonio no importa si tú eres si eres cristiano o sea católico protestante evangélico siempre hay un rito que dice tú te quieres casar con esta muchacha si te comprometen le da tu palabra de honor que se yo que hasta que la muerte no se pare todos tenemos lo mismo y todos decimos lo mismo sin ponerle mucho caso sin ponerle mucho caso y quizás hasta sin analizar muy bien el significado que tiene esa palabra pero peor aún sabiendo que no es hasta que la muerte no se pare sino hasta que si la habichuela tú no la sabes hacer bien con mi mamá hay problema si se te quema el arroz y te sale a patado hay problema compromiso es la capacidad para empeñar tu palabra y tu honor y mantenerlo de los hombres se decía usted un hombre de palabra y en mi campo en mi campo no Inver es un pueblecito una común de Puerto Plata pero la idea era de que tú no tenías mucho abogado de mucha gente era de palabra está bien y cuando tú le dabas tu palabra de honor a otro hombre o a otra persona y ustedes se daban la mano eso valía todos los sellos de cualquier entidad pública porque era tu palabra que estaba por el medio pero eso se ha perdido porque se ha perdido el sentido del compromiso de que yo te dije que sí en la Biblia hay un verso que no se requiero citar pero se me ocurre ahora que es un verso que dice que si vas a decir que sí que sea que sí y si vas a decir que no que sea que no porque dice la Biblia porque lo contrario la ambivalencia lo que trae es pecado y muchas veces nosotros vamos a un sitio y sabemos que es no mira te estoy invitando para que vayas a tal sitio tenemos un cumpleaños y tú dices sí, sí, sí cuenta con eso y tú te dices a tu adentro estás loco yo tengo un pastor amigo ya mucho más anciano que yo es uno de los valores de este país que él dice Brito a los cristianos evangélicos oficialmente hay que sacarle tres sí antes de que te vayas tú le invitas a una cosa y te dicen sí, sí, sí cuenta con eso ese no va o ese va acumulándolo después tú le escribes otra vez y te dices ah sí, espérate ¿cuándo es la fecha? porque se me había olvidado y vuelven y lo anotan y si tú no buscas el tercer sí no van a llegar porque los dos primeros sí son como ensayos pero si tú dijiste que sí asegúrate que tú adentro sea que sí por muchos años yo daba orientación a grupos que venían grupos de corto tiempo que venían de Estados Unidos de Canadá de otros países a hacer misiones de corto tiempo aquí en sitios generalmente pobres y yo le decía hay una cosa que ustedes no pueden creerle nosotros los dominicanos cuando te dicen no hay problema eso es mentira ¿cómo así? porque para un una persona norteamericana o canadiense si te le dicen no hay problema el proceso mental que ellos hacen que se evaluaron todas las posibilidades se evaluaron todas las contingencias se miró para acá y para allá y la solución es que no hay problema cuando a ti te dice mira el carro que venía que nos venía a buscar ¿dónde está? no hay problema no hay problema significa no tengo la menor idea no sé cuándo va a llegar pero déjame calmar a este tipo para que no se me ponga agrio y utilizamos frases cuando realmente perdemos la capacidad de compromiso de compromiso tengo dos pequeñas historias en mi pueblo en todos los pueblos de por ahí había un play un sitio de jugar no era un estadio era una sabana que tenía cuatro puntos para el asunto de jugar pelota, béisbol y la gente iba y el problema en esos sitios era que siempre había muchos pletos porque no había un sistema de ampalla no había o sea y había ¿quién va a hacer la ampalla de home play? que es el más importante y buscaban yo recuerdo que escogieron a un señor que le decían Coco luego ese señor no era miembro de la iglesia de mi papá pero le decían el hermano Coco por alguna razón y Coco era el zapatero o sea el que arreglaba zapatos pero Coco era un hombre de compromiso de palabra y creo que el problema con Coco era que no sabía mucho de la zona de strike pero le fueron enseñando lo que tenían y la gente dijo si Coco dice que es A.O es A.O no discutan que fue Coco que dijo y si dice que es strike olvídate que es strike y pudieron pudieron vivir con esa realidad inexacta porque había una persona que se comprometía a decir lo que él entendía que era sin que nadie lo comprara y sin que nadie lo influenciara de palabra claro oye y explícame cómo es que tú puedes decir una cosa hoy y otra cosa mañana y entramos en relaciones de negocios en relaciones de trabajos en relaciones humanas con poco sentido de que vamos a empeñar la palabra con poco sentido que eso es hasta que el tiempo que digamos vamos a hacer un contrato de tres años tú arrancas porque te dieron un trabajo nuevo y tú estabas sin trabajo tú estabas en olla tú necesitabas un trabajito y de pronto aparece algo y para ti es que bueno pero los trabajos tienen una cosa en común todos que son trabajosos todos los trabajos dan trabajo pero tú tienes necesidad tú arrancas y tienes un contrato de un año renovable cada año ya los seis meses no te quiere ir aquí no pasa eso ni en mi vida pasa eso solo que hay un compromiso y un gusto también hacerlo claro cuando hay un compromiso tú lo haces ahora por eso que yo digo que trata de hacer lo que a ti te da una energía diferente el que tiene una vocación para una cosa el que tiene yo veo los maestros veo los médicos esa gente trabaja los médicos que yo conozco trabajan en tres y cuatro sitios son esclavos y tú lo ves cansado pero contento oye tuve un pacientico hoy y le salvamos la vida eso le da a ellos como un gusto como que le da una remuneración una remuneración emocional porque tienen una vocación lo peor es ponerte a hacer una cosa por lo que te pagan sin vocación porque lo que te pagan nunca va a ser suficiente no y tú siempre vas a estar buscando el día cuando te libere y hagas más dinero y te sientas la remuneración es aquí emocional claro y puedes fallar a tu compromiso es como el tipo que sale no el tipo que sale no a mí me pasó eso siendo yo muy joven yo tengo una noviecita estábamos como la cuerda floja y me fui a un retiro en Santiago y allá me encontré con otra noviecita que había tenido pero que hace años que no veía y me encontré con él y dijo pero como tú estás y en el retiro a la luz de la presencia de Dios empecé a mostrar a la muchachita y me dijo que sí ella vivía por Puerto Plata yo vivía en la capital vamos a ser novia a distancia yo feliz llegué a Santo Domingo y a los dos días la otra muchacha que que estaban en la cuerda dijo vamos a ser novia de pronto yo tengo dos novias noviecita de caballero y tú dices bueno y a quien le di mi palabra realmente a ninguna la única palabra que yo tenía en mente era lo que me convenía a mí y finalmente ambas cosas se fueron saliendo hacemos compromisos en torno a lo que nos conviene a nosotros y empeñamos nuestra palabra y en el primer momento cuando encontramos un problema una dificultad soltamos los compromisos póntate en un avión súbete a 35 mil pies de altura esa tripulación y esos pilotos tienen un compromiso de llevarte a salvo de que el avión empieza a tener problemas tú quieres que estén comprometido qué es lo que hay que hacer para que podamos aterrizar bien tú no quieres un piloto que se panique ni que diga yo voy a soltar esto por comer paracaídas que me fui no tú quieres una gente comprometido un cirujano que esté contigo se zafa una cosa empieza a sangrar tú necesitas un cirujano y un equipo médico que se faje contigo comprometido con tu vida es entregar la palabra y cumplirla es en el cumplimiento de lo que has entregado que la cosa se pone difícil porque hacemos votos todo el que pasa por un momento difícil le dice a Dios ahora si tú me debes en adelante si tú me haces tal cosa y hacemos un truco con Dios que mientras lo estamos diciendo sabemos allá adentro que no lo vamos a cumplir si es más que todo eso de uno primero analizar antes de dar una respuesta si eso es pero que eso es importante tú tienes que saber a qué te estás comprometiendo ese es un tipo de persona ese es un tipo de persona porque hay otra forma también de comprometerse que hay gente que dice sí, 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 sí se compromete y cuando va después de camino ¿por qué yo dije que sí? pero entonces ahí es donde se diferencia el que no cumple con lo que ella dijo aunque se esté arrepintiendo y el otro que aunque sienta que no puede hace todo lo posible porque ya se compromete y hay veces que la mercadotecnia te lleva a un punto cuando tú haces unos compromisos que tú no puedes yo recuerdo nosotros recién casados fuimos a un viaje donde un tío mío iba a la Florida y de Nueva York y nos llevaron nos dieron unos tickets para entrar en Disney World gratis pero el asunto era cogernos para recibir una cosa para vender una cosa y éramos dos muchachos no teníamos cinco chiles en el banco y dijimos que sí y nos comprometimos a una cosa gracias a Dios que en Estados Unidos tú tienes que era 10 días para echar para atrás y cuando llegamos allá yo muy ilusionado vamos a comprar una villa pero villa de qué porque no teníamos el entendimiento de lo que nos estábamos comprometiendo y mi esposo y yo no se estábamos pero ven acá pero nosotros no tenemos esto nosotros no vamos a poder cumplir y tuvimos la capacidad de antes de los 10 días ir al lugar y decir no nosotros no podemos y nos dieron vuelta y nos dieron vuelta y nos dieron vuelta para mantenernos pero dijimos es que no vamos a poder cumplir a lo que nos comprometimos porque no sabíamos la envergadura eso se da y si se da lo que tienes que hacer es encargarlo y decir mira yo te dije que sí y realmente era que no perdona si hay que perdonarme pero no puedo hacerlo yo no puedo pero le damos vuelta nos escondemos yo exacto en mi caso eso es parte de lo que yo practico puedo decirte que sí que a veces me comprometo pero pueden pasar situaciones en el transcurso de los días yo así mismo digo mira honestamente dije que sí pero ha pasado esto y esto y esto y entiendo que no voy a poder cumplir tú te comprometes con cosas que vienen en el paquete con tu familia si eres padre tienes hijos tú estás comprometido con ver esos muchachos llegar a algún nivel te comprometes con algunas asociaciones profesionales te comprometes con tus vecinos te comprometes te comprometes hasta manejando en la vía pública tú tienes un compromiso de obedecer las leyes para que otros puedan vivir y nosotros nuestro único compromiso es a nosotros mismos y así no es el valor de comprometernos en la sociedad comprometernos con el padre de Dios comprometernos con quien sea es un valor que hace posible que la gente sobreviva a los momentos difíciles pero aquí tenemos ese problema ¿a qué tú te comprometes? no a buscarme lo mío mira hay una oportunidad aquí para tal cosa ¿y dónde está lo mío? si lo de ellos no está ahí no hay compromiso y cuando se compromete si por alguna razón lo de ellos eran 10 y tú le diste 8 sueltan el compromiso soltamos compromisos como si no tuviéramos palabra anhelo aunque sé que no vamos a volver el día cuando si tú le das la mano a una persona y tú le dices cuenta con eso tú puedes contar con eso di que no cuando es no ay que no no me van a querer que no te quieran es mejor que no te quieran que tú quedes mal si es que sí acuérdate que dijiste que sí yo soy esclavo de esto no del calendario si tú me dices tal cosa yo te digo sí cuenta con eso oye yo tengo que estarme muriendo para no aparecerme a la hora que dije simplemente porque entregué mi palabra y parte de la culpa de eso la tuvo mi papá en su cama de muerte mi papá que fue un hombre que sirvió al estado dominicano como maestro y fundador de colegios por 50 años y sirvió al reino de Dios como pastor por 50 años en su cama de muerte con los hijos y nuestra madre ahí nos dijo cuiden el apellido yo recuerdo que le pregunté Brito y me dijo no cristiano o sea cuiden ese apellido sean serios y sean de palabra oye y yo eso me lleva a mí todos los días de mi vida que si te digo que sí tú puedes contar con eso si me equivoqué espera mi llamada yo te voy a decir mira te dije que sí realmente no puedo yo creo que tú me excuses la fallé mala mía pero no dejes a otro esperando y después mira te estoy esperando así voy de camino viene por la cumbre de Santiago y es en la capital tenemos como una capacidad muy elástica de no comprometernos a cosas que son muy importantes el tiempo de la gente es importante a mí me molesta que te citan muchos médicos no todos ya hay algunos que han tomado una medida del primer mundo ven a las 8 de la mañana y tú llegas y no te atienden hasta mediodía porque es por orden de llegada si es por orden de llegada de las citas están abiertas desde las 6 de la mañana por orden de llegada tú quieres llegar allá llega a las 5 pero si te dan una cita para las 7 o para las 8 te hacen esperar los médicos por el otro lado los abogados por el otro lado tienen que hacerlo así porque hay gente que dice que va a llegar y no llega vivimos como en un entuerto constante sobre el compromiso sobre la palabra empeñada sobre que si yo doy mi palabra puedo hacerla cumplir no sé si ustedes han visto en los tribunales cuando tú vas a ser testigo te ponen a a jurar sobre una biblia y te dicen yo juro te doy mi palabra y el juez o el jurado entiende que todo lo que tú vas a decir ahí es la verdad toda la verdad y solamente la verdad no sé aquí pero en países desarrollados como Estados Unidos si tú violas eso el castigo para violar eso es mayor que por lo que te están juzgando es así entonces este es un país que necesita enseñarle a nuestros hijos que honren su palabra muchas veces somos mentirosos por miedo muchas veces porque somos livianos miren termino con una expresión que está Josué hablándole al pueblo Dios le ha hecho promesa le ha hecho pacto han hecho compromiso el pueblo de que se le apriete el juego no lo cumple y en una Josué le dijo miren Dios quiere hacer esto y vamos a reeditar el pacto ustedes van a hacer esto 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 y esto si nosotros vamos a cumplir todo lo que Dios dijo tú sabes hasta que se apriete el juego hasta la primera dificultad yo nunca fui socialista nunca me gustó el comunismo pero miro con ojos como de honra personas que dieron su vida por una causa que quizás la causa estaba contraria a mis valores pero se comprometieron a ciertas cosas y vamos arriba y la cosa es a favor de la patria se inmolaron por la patria o defendieron una causa entregaron su palabra la trinitaria la sociedad trinitaria hacía eso hacía un juramento entregaban su palabra y entregaban sus bienes su salud y su vida yo no sé dónde se fue eso pero es un valor que la universidad del valle en Colombia dice que es vital y que necesitamos recuperarla no solamente aquí sino en muchos países en mi desarrollo y tú ¿cómo están tus compromisos? lo que tú dijiste que iba a hacer lo hace no me hable de ningún plomero ningún carpintero ningún electricista que te dice voy y no va mecánico se dan cuenta en qué dónde que estamos viviendo Dios nos ayude a poder tener nosotros la capacidad de que si es sí decir que sí y si es no decir que no yo quiero orar no sé si por ti o por el país para que Dios nos ayude en eso Padre tú estás comprometido con nosotros tu compromiso dice que la vida está ahí que nos da los ingredientes para vivirla nos da la lluvia nos da el sol nos nutre nos da los alimentos y eso nos portemos bien o nos portemos mal tiene consistencia tú estás comprometido con nosotros y hay mucha gente comprometida con muchas cosas hoy pero muchos de nosotros no estamos comprometidos con absolutamente nada nuestra palabra no pesa 10 onzas lo que decimos no se puede tomar en serio ayúdanos Señor para que cambie en el hogar y en nuestras mentes esa manera de vivir y podamos ser gente de integridad y de compromiso en el nombre de Jesús Amén Amén Pastor bendiciones yo le bendiga igual este Pastor bendiciones yo le bendiga vamos a retomar las noticias la Junta Central Electoral en el día de ayer informó a toda la población a través de un comunicado y además compartiendo datos que en la República Dominicana se han registrado más de 240 mil nacimientos de extranjeros en los últimos 12 años nuestra compañera Esther Sánchez trabajó este tema y nos amplía mediante un documento el órgano informó que desde el 1 de enero del 2012 hasta el 26 de agosto del 2024 se han registrado 2 millones 915 mil 930 nacimientos en la República Dominicana de los cuales 2 millones 674 mil 827 el 92% corresponde a dominicanos mientras que 241 mil 113 el 8% son de extranjeros en el año 2015 fue en el que nacieron más dominicanos con 265 mil 410 en el 2020 año de la pandemia del COVID-19 se registró menos nacimientos de criollos con 181 mil 50 de igual manera en el 2023 fue en el que nacieron más extranjeros con 29 mil 945 en el 2013 se registró el nacimiento de 60 mil 308 personas de otros países el órgano reitera que por cumplimiento con la constitución el registro de nacimiento en el libro de extranjería de los hijos e hijas de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en el territorio dominicano no se les otorga a la nacionalidad dominicana sino todo lo contrario le da la condición de extranjeros la mesa nacional para las migraciones y refugiados apoya la decisión de la junta central electoral de aclarar a la población en torno a la situación de los hijos de los extranjeros nacidos en la República Dominicana a partir del 2010 la constitución ya ha sido reiterativa y las leyes adjetivas establecen que los hijos de los extranjeros nacidos en territorio dominicano cuyos padres no tienen residencia legal continúan siendo extranjeros igual que sus padres por eso que la ley 0423 la misma constitución los oficiales de estado civil cuando llegue un extranjero que le nace un niño le preguntan si tiene pasaporte si tiene residencia si tiene residencia continúan las condiciones de dominicanos sus hijos pero si tiene pasaporte lo inscriben en el libro le entregan también un acto de nacimiento que dice extranjería con ese acta los niños pueden estudiar pero jamás pueden adquirir la nacionalidad dominicana eso es muy importante aclararlo porque en ocasiones veo que hay confusión en la población en torno a la como los hijos de los extranjeros pueden obtener la nacionalidad dominicana o no la junta central además anunció que publicará un informe trimestral en su página web donde se incluirán estadísticas detalladas del registro civil dominicano accesibles para la ciudadanía partidos políticos y medios de comunicación de manera pues nosotros desde la menamí siempre hemos estado orientando a los extranjeros en torno a las leyes en torno a la constitución en materia de nacionalidad finalmente creemos que el estado dominicano tiene un reto y un desafío la cantidad de niños e hijos de extranjeros que nacen aquí pueden en el futuro pueden presentar tener guetos o personas que crear situaciones difíciles para esa población por lo que la República Dominicana el estado dominicano tiene que dar respuesta a esos niños que van naciendo en la República Dominicana para no constituir guetos para no constituir situaciones de excursión social a niños niñas que nacieron aquí pero sus documentaciones dicen que son detalleros a pesar de haber nacido en la República Dominicana tienen la cultura dominicana hablan perfectamente de español pero no son nacional no son de nacionalidad dominicana recordamos que la ley 285-04 general de migración señala que todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente legal expedirá una constancia de nacimiento de color rosado diferente a la constancia de nacimiento oficial con todas las referencias personales de la madre Esther Sánchez AN7 El senador Antonio Martes se pronunció al respecto de este tema donde declaró que el país se encamina a tener un presidente haitiano si no se pone freno a la migración de la vecina nación si aquí de 100 mujeres 70 son artianas que las traen aquí a parir que dejan los niños y se están casando muchos de ellas con dominicanos para legalizar a los muchachos aquí vamos a tener un presidente artiano en los próximos años eso es cierto para eso preparense ustedes los jóvenes porque ya los viejos prácticamente no a veces no lo veremos pero en 15 o 20 años aquí habrá un presidente artiano senador usted no paramos eso mira aquí yo creo que aquí el tema de la migración artiana lo que ha faltado es valor y cargar con los responsables con los responsables que lo dejan pasar aquí por 15 20 mil pesos hacer los responsables ellos aquí hay que dar un ejemplo con esa gente que están acabando con nuestro país nuestro país tiene más de 4 millones de ilegales vamos a cambiar de tema nos referimos ahora a la senadora de san pedro de macorís quien lamentó el apresamiento de un regidor walkie charles por parte de la dirección nacional de control de drogas vinculado a una red de narcotráfico mira nosotros nos sorprendió la información realmente esperamos que las autoridades hagan su trabajo y eso está en manos de ellos y un proceso realmente legal nosotros como autoridad no tenemos calidad para referirnos a los resultados de esa investigación sino que vamos a esperar que realmente las autoridades competentes hagan su investigación y luego den su resultado la directora general de ética e integridad gubernamental a milagros ortiz bosch mostró desacuerdo con la continuación del contrato que busca la modernización y semaforización de las intersecciones a propósito del caos que se produjo en días pasados ante la suspensión de los servicios no me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo muchas gracias fuertes declaraciones vamos ahora a referirnos a varios senadores quienes brindaron en este caso también su opinión acerca de la sanción de las intersecciones hacia las empresas que fueron contratadas para la modernización de toda la red de semáforos de la capital y que según pesan acusaciones han sido digamos los que han tenido detrás de las consecuencias que ha dejado pues el caos vehicular que se está registrando desde la semana pasada específicamente desde el viernes cuando fueron apagados estos semáforos nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía el hecho fue calificado como un atentado por los senadores que no puede pasar por alto yo entiendo que los organismos correspondientes deben dar seguimiento y deben dar una respuesta a esa situación que sabemos todo que afectó a toda la ciudadanía y que al final debe haber consecuencias para quienes no cumplieran fue un atentado para que quien lo hiciera porque también paga las consecuencias vamos a pedir y estamos pidiendo que haya consecuencias para la persona que incurrieron en esa licitación el tema de semáforos como otro más es un tema de seguridad nacional y el gobierno del presidente Luis Abinadez esas instituciones tienen que estar en manos del Estado esa es una institución que no puede delegar su función y estamos totalmente de acuerdo como lo expresó la doctora Milagro Solti que debe de haber consecuencias atribuye lo sucedido a una mala negociación donde hubo por medio según ellos el interés económico cuando hay una situación administrativa debe resolver esa administrativa pero nunca se debe exponer a los usuarios es una cuestión que tendría que haberse resuelto con sus abogados internamente pero no hacerle presión a los usuarios que no tenían ningún conocimiento y puede haber lesionado en este caso con un accidente de tránsito ¿Quién puede acusar de terrorismo el que lo hizo y un sinnúmero de sanciones que no dice la ley? ¿Usted entiende que se debe investigar? Totalmente eso es inaceptable de que la población haya vivido en su momento de pura tragedia aquí en la capital Los apagones en los semáforos en la capital los días 29 y 30 del pasado mes trajo serias consecuencias Yo creo que no debería volver a ocurrir jamás que justamente el control del sistema semafórico del distrito nacional o de cualquiera de la ciudad de la República Dominicana esté en manos privadas porque este ha sido un mal ejemplo y ha sido un mal ejemplo que puso en ascuas a una buena parte de la población que se desplazaba yo pienso que tal y como entrar en lo anunciado debe el Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva profunda que dé al traste con el origen de la causa real de este tema y que los responsables se le aplique todo el peso de la ley bueno si yo tengo un contrato con una responsabilidad con el Estado y sucede algo sobre todo de estos días por lo que tiene que dar una respuesta y explicar por qué sucedió porque una respuesta rápida y de lo contrario entonces habría que buscar una forma de hacer el contrato con él yo pienso que el INTRAN pues debe tomar los correctivos de lugar de acuerdo a las decisiones que se habían establecido de manera jurídica y se estaba evaluando el contrato de manera anterior y creo que ya había una decisión definitiva se ha hablado de un supuesto boicot y entonces dice que la justicia no debe de actuar ya esa es una consideración que no pudiera yo entrar pero sí entiendo que el INTRAN como órgano rector pues tomó la decisión adecuada y que deben tomarse los correctivos de lugar porque las instituciones y el gobierno en sentido general está para brindar un servicio eficiente sin importar las trabas que tengamos en las instituciones y que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener un servicio eficiente en función a la regulación del tránsito y los semáforos hoy por hoy juegan un rol fundamental en la viabilidad tanto en Santo Domingo como en todo el territorio nacional Ahora se espera que el Ministerio Público pueda dar al traste con lo sucedido y determinar si la suspensión del contrato por las actuales autoridades del INTRAN procede de la forma que se hizo Luego de esta información hacemos una pausa al regreso seguiremos informándoles aquí No se muevan Estamos de regreso en ANC de amanecer de inmediato hacemos conexión con nuestra compañera Yanivel Asencio Yanivel Buenos días Buenos días Lady Javier y para cada uno de los televidentes que se encuentran presentes o que están mirando ahora mismo la emisión de AN7 Amanecer Como ustedes indicaban me encuentro en el municipio de Los Alcarrizos reunida con los residentes de un residencial que se encuentra ubicado en esta demarcación quienes en el día de hoy han salido a las calles ya que tienen una situación vamos a conversar con ellos para que nos especificen cuál es la situación que tienen ustedes que hoy han decidido salir a las calles buenos días y su nombre en primer lugar Buenos días José Solimán presidente de esta honorable y prestigiosa junta de vecinos la situación hoy en día es que el alcalde Junior Santos quiere hacer una vía alterna por el medio del residencial llevándose la paz y la tranquilidad y el desarrollo que hemos conseguido allá donde se puede ver esa calle la calle Jericot es donde él pretende hacer una vía alterna nosotros como junta de vecinos como propietarios personas que queremos el bien no vamos a aceptar no vamos a tolerar no vamos señores a darle el voto positivo a Junior Santos para que nos arrabalice nuestro residencial porque él quiere hacer esa calle alterna él dice que en el municipio hay mucho tránsito y la única vía que él ve como opción es hacer una vía alterna por dentro del residencial desde aquí desde Antena Latina el cafecito con Solimán los medios de comunicación que están presentes nosotros le podemos presentar más de una solución más de una vía alterna no tiene que ser residencial no vamos a aceptar en ningún término y vamos a llegar a los tribunales necesarios pero esa opción de Junior Santos no la vamos a aceptar él tiene opciones como la calle Puerto Rico hacer un debido por la calle lo progreso él tiene opciones como sacar una ruta de vehículo que está improvisada aquí adentro él tiene opciones como poner un amé y viabilizar el tránsito pero esa opción de entrar dentro del residencial es intolerable y no la vamos a aceptar vamos entonces a seguir conversando con otras personas me decían que también tienen una parada de autobús en la entrada del residencial si la parada es de del concho la que va de Calventí a 69 entonces nosotros tenemos una dificultad muy grande porque a través de esa ruta nosotros no tenemos la tranquilidad y ayer vinieron del ayuntamiento y quitaron uno muro New Jersey desde allá desde la parte frontal donde construyeron una cabaña también que eso no estaría permitido dentro de un residencial pero ya que la construyeron pero no ahora los motores pasan por ahí y los vehículos pasan por ahí y no hay tranquilidad e incluso hasta les robaron a unas personas inmediatamente quitaron los muros New Jersey y sí notificaron a nosotros como junta de vecinos esa situación Junior Santos se la notificó a ustedes se ha sentado con ustedes en una mesa del diálogo para tratar de buscar una solución sí lo oigo se ha hablado de comisiones de aquí se ha hablado con él para viabilizar y que las cosas se hagan bien entonces no es justo que si no estos residenciales que nosotros aceptemos que por medio de nuestros residenciales nos pongan una ruta alterna fíjate nosotros no estamos en disposición de pelear con nadie ahora sí estamos dispuestos a defender nuestro derecho el derecho que tenemos de vivir en paz y en tranquilidad aquí se suelen de vez en cuando robos y atracos tan pronto quitaron el muro New Jersey hicieron un robo aquí entonces no es verdad que porque siquiera Junio vamos a permitir que nosotros se nos arrabalice hay gente que le gusta vivir en el desorden nosotros no aceptamos eso nosotros vamos a usar los medios legales competentes para resolver este problema ¿para cuándo se tiene previsto de que él inicie la construcción de esta ruta? bueno realmente no tenemos cuándo iniciar lo que sirve es denunciarlo nosotros no vamos a permitir eso bajo ninguna circunstancia ahí es la situación venga mi doña así cuento buenos días Dios bendiga mi nombre soy la Méndez estamos puestos a esta ruta ya que a través de esa ruta nos roban la paz y este es un proyecto que lo hemos construido con mucho esfuerzo esto no es cogido esto es un terreno comprado con nuestro dinero y con títulos todo el mundo tiene su título aquí porque esto es un proyecto privado y no vamos a permitir que Junio Santos habiendo tanta alternativa no venga a robar la paz nosotros hemos tenido demasiado sacrificio y él ve que nosotros estamos cerrando nuestro proyecto porque queremos la paz aquí no queremos discordia aquí por eso nosotros compramos aquí no queremos ahí está la situación que están atravesando los residentes de este residencial en los alcaldes quienes aseguran que el alcalde de esta demarcación quiere crear una ruta alterna que pasará por residencial y ellos entienden que la misma le puede quitar la paz que por año han tenido en este residencial ellos exigen que el alcalde busque una ruta alterna y también exigen que una ruta que esté en la entrada de este residencial sea quitada porque también obstaculiza el tránsito en este residencial ojalá y puedan llegar a un acuerdo entre la alcaldía de esta demarcación y los residentes de esta parte yo por el momento paso con ustedes al estudio por supuesto muchas gracias por este reporte miren ahí señores con cuatro meses miren las condiciones de esta carretera miren señores cómo está la comunidad de derecha necesitamos ayuda miren la situación que estamos esto va para N7 por esta vía uniformada miren el basurero que hay entramos los camiones de basura no entran por aquí ese hotel del unido se cayó continuamos con más noticias estas que tienen que ver con reportes denuncias que ustedes nos envían a través del 829 420 1245 precisamente nos enviaron este audiovisual de un trágico accidente que se escenificó en la extensa autopista Duarte en donde un motorista perdió la vida y una señora quedó aplastada por las gomas de un camión hasta el momento según la información que pudimos recibir esta un se encontraba con vida y gravemente herida impresionante pasamos a otra información y es que la mañana de este miércoles se informó el fallecimiento del joven herrero Manny Hernández de 25 años quien murió tras sus pulmones colapsar por el uso excesivo de las jucas falleció la noche del martes mientras se encontraba ingresado en el hospital Jaime Oliver Pino antiguo seguro de San Pedro de Macorís Hernández había sido referido a dicho centro de salud la semana pasada cuando sus pulmones colapsaron por el uso excesivo de las jucas según informó su hermano Joan Hernández quien además aseguró que a su pariente supuestamente lo dejaron morir porque alegadamente no lo atendieron como necesitaba Manny dejó dos niños en la orfandad una hembra y un varón de alrededor de 5 años por otro lado una ciudadana que es residente de la calle nueva o la calle 9 de Villa Aura esto está ubicado en Santo Domingo Oeste está denunciando con un vecino del sector mantiene cerrado el paso de otros vehículos al tener aparcado un camión y una guagua justo frente a las viviendas de sus vecinos los cuales en este caso estos niegan que vayan a mover estos vehículos al menos se han negado a hacerlo vamos a escuchar la denuncia mira esa guagua es del vecino esa guagua y ese camión mira tiene la calle entera corrida entonces para que tú entiendas que es un necio esa casa tiene un parqueo y él se la tapa mira completamente se la tapa aparte de el parqueo mío también que está por aquí también se lo tapa un indeseable ese señor y nadie puede decirle no mira este es mi parqueo el camión de papi no ha podido salir esta noche mira ahora pasamos a hablar acerca de la señora Mariali Cabera del distrito municipal de San Luis denuncia que el padre de su hijo lo habría secuestrado y no le permite verlo por lo que pide ayuda a las autoridades pertinentes ya que está desesperada y en la fiscalía según denuncian no le reciben la querella porque no tiene documentos a pesar de asegurar ser dominicana mi nombre es Mariali Cabera yo vengo aquí a hacer un llamado a la procuradora Irna Orga Villavería y al presidente de la policía al jefe de la policía para que me ayude por el caso de mi niño yo tengo casi un año que no lo veo gracias a su papá él lo secuestró al niño me dijo que se lo empezara para llevarlo al parque y cuando yo lo llamo le dijo que me lo lleve él me dice a mí que él se fue robó allá donde mi mamá yo le digo a él que me aprete el niño que sea un fin de semana y él me dice a mí que no que su muchacho está y que su muchacho lo parió vamos a compartir una información que ha estado pues rodando a través de las redes sociales nosotros como medio de comunicación también nos comprometemos con este tipo de casos es que a dos meses de la desaparición de la señora Ana Iris Román Martínez sus familiares vecinos quienes la conocen están muy desesperados y ven lento todo el proceso de búsqueda por parte de las autoridades nuestra compañera Lisette Barazobán nos amplía como forma de vigilia se reunieron dos familias frente al Congreso Nacional exigiendo a las autoridades dar con el paradero de sus parientes desaparecidos durante este año produjo la muerte a mi abuelo le dio un paro cardíaco él no resistía la tristeza todo el día él lloraba yo le decía ten fe que la vamos a encontrar ten fe confía confía en Dios pero la tristeza pudo más yo misma estoy medicada así como me ven tengo tres días con un dolor en el lado izquierdo del lado del corazón desde que me enteré de la muerte de él es a base de medicamento que estoy para poder soportar ¿cómo se llama el padre de ella que acaba de fallecer? la Cruz Román Don Negro le decían Don Negro las autoridades a ustedes ¿qué le han dicho? ¿cómo han avanzado las investigaciones? lamentablemente se ha avanzado muy poco porque como ustedes sabrán son 35 días y a la fecha de lo que nos dicen es que están trabajando pero no nos dan detalles de nada de nada no nos dicen cómo va la investigación qué se está haciendo simplemente un término ambiguo se está trabajando con estos casos sus familias viven una incertidumbre ya que afirman que las autoridades correspondientes no le dan ningún tipo de información ante la ola de desaparecido que está registrándose en la República Dominicana no es fácil esta familia está hemos gastado todos los recursos todos pero tenemos los recursos de Dios tenemos la fe yo mantengo la fe la autoridad debe de hacer algo más no esperar tres días porque ya el otro día saben que esa cámara por donde esa muchacha caminaba ya no van a funcionar señora las autoridades no han vigilado las cámaras de seguridad esa de donde ella se dirijo no ellos no han hecho nada de eso no han hecho nada nos unimos a este clamor de que aparezca de que aparezca Ana Iris y no nada más Ana Iris sino todos los desaparecidos hoy aquí se han unido una playa de familias que todas están en un mismo grito que aparezca hoy a nosotros o sea nosotros hoy tenemos otro dolores cuando aparezca Ana Iris que va a pasar con ella cuando se dé cuenta de que su papá no está y que justamente fue por su desaparición que trajo el fallecimiento de su padre Amarilis Román Martínez desapareció sin dejar huellas luego de salir como cada semana a visitar a su padre mientras que José Vitini quien reside en Sabana Perdida su vehículo apareció quemado y aún no hay ningún tipo de información mi hermano está desaparecido desde el 18 de marzo de este año la policía no nos ha dado respuesta solamente lo quieren inculpar de un crimen que él no hizo ellos lo quieren inculpar de un asesinato de un joven de aquí de Sabana Perdida ellos no han revisado la última ubicación de su teléfono no han investigado el registro de llamada las cámaras ni siquiera le han dado seguimiento en la cámara es donde encontraron la jipeta quemada entonces le queremos pedir al presidente que nos ayude porque la policía en verdad no ha hecho nada solicitan al presidente Luis Abinader escuchar sus reclamos ya que cada día crece más la incertidumbre y la desesperación al no saber el paradero de sus parientes Lisette Brasoban AN7 Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad De lunes a viernes lo acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer Meridiano y Estelar Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos Amigos Amigos Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nuestra programación en AN7 Amanecer Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el director de división de diagnósticos por imágenes y radioterapia de Global Médica Hablamos de Víctor Rodríguez Muy buenos días Muchísimas gracias por la oportunidad y por recibirnos en la mañana de hoy Para nosotros es un gusto sobre todo cuando tenemos que hablar de materia de salud y bien ustedes tienen un evento pero antes que todo queremos conocer un poco más acerca de Global Médica ¿Qué hace la República Dominicana? ¿A qué se dedica especialmente? Mira Global Médica Dominicana es una empresa como su nombre lo indica Dominicana que representa a marcas de clase mundial en el sector salud fabricantes de equipos médicos y básicamente nuestra misión es colocar esa tecnología en la República Dominicana y en el Caribe y instalarlos darle servicio y atender básicamente a instituciones de salud en lo que respecta a tecnología de diagnóstico y tratamiento médico Justamente conversábamos detrás de cámara que tienen alrededor de 40 años de fundado Sí Global Médica es parte de un grupo de empresas que tiene 40 años en el sector salud representando precisamente estas mismas marcas atendiendo diversos territorios Venezuela República Dominicana el Caribe y recientemente Trinidad Guyana y Surinac Global forma parte de ese grupo y tiene 10 años de operaciones en el país En la República Dominicana ¿Y qué tanto nosotros hemos avanzado con equipos tecnológicos en el área médica? Pues muchísimo La verdad es que el nivel de penetración de alta tecnología en el país ha sido significativo Hoy en día vas a encontrar en el país tecnología de primer nivel que está disponible en los primeros países del mundo y definitivamente el interés que ha tenido el sector en incorporar la más alta tecnología disponible en la industria y ponerla al servicio de los dominicanos ha sido preponderante y precisamente ese interés es el que nos ha llevado a programar un nuevo evento que vamos a tener la semana que viene para comenzar a discutir con nuestros clientes no solamente tecnología médica que es lo que normalmente es el objeto de las conversaciones con nuestros clientes sino probablemente ampliar un poco más ese panorama que también impacta de manera importante al sector salud y que son consideraciones que normalmente en nuestro día a día de nuestra interacción con los clientes no tenemos esa oportunidad Sí, van a traer por la primera edición de Global Day 2024 vamos a hablar un poco del evento a profundidad cuáles son los temas a tratar y la finalidad del mismo aunque ya nos ha avanzado un poco Sí, mira Global Day es un evento que se va a realizar el próximo martes 10 de septiembre en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde realmente la intención del evento es atraer a todos esos tomadores de decisiones de nuestros clientes públicos y privados esas personas que están en el día a día planificando estratégicamente a las instituciones que están dirigiendo a los líderes de opinión a los médicos top del país para tratar como te dije anteriormente no solamente la discusión de equipamiento médico sino quizás cuatro aspectos fundamentales y estratégicos dentro de lo que es la operación del día a día de una institución de salud ¿Cómo cuáles de esos aspectos? Mira, nosotros vamos a abordar cuatro temas uno es vamos a comenzar con un panel de financiamiento el hecho de incorporar tecnología médica implica tiene un costo importante para las instituciones y la verdad es que nuestros clientes en República Dominicana tienen muchísimas opciones para poder acceder a esa tecnología pretendemos incorporar en ese panel a lo que es la banca pública a la banca privada que han estado muy activas en lo que es financiamiento de equipamiento pero también existen otras opciones que quizás no son tan conocidas para nuestros clientes y es donde queremos hacer un poquito más de énfasis una de las marcas que representamos tiene la posibilidad de ofrecer financiamiento de manera directa a los clientes y hay algunos proyectos que se han beneficiado producto de esas características y también tenemos nuevos actores dentro del mercado por ejemplo últimamente los fondos de inversiones han tomado un interés importante en lo que es el sector salud y probablemente un cliente que tenga un proyecto bien diseñado y estructurado y quizás no tenga la posibilidad de financiarlo de manera propia pues puede ir a un fondo de inversiones y presentarlo Hablamos de los centros médicos Hablamos de centros médicos en general y proyectos completos realmente el sector salud no es solamente ir y comprar un equipo médico es desarrollar completamente una institución nuevos hospitales nuevas clínicas instituciones de gran tamaño para atender procedimientos de alta complejidad etcétera etcétera Porque aquí tenemos incluso espacios médicos que no necesariamente son centros hospitalarios como tal sino que se dedican a realizar esta especie de diagnósticos que son muy importantes y que requieren de estos equipos de alta calidad Realmente nuestro foco como casa comercial es evidentemente el tema de equipamiento médico sin embargo el Global Day no va solamente dirigido al tema de equipamiento médico pretendemos colocar temas sobre la mesa que van muchísimo más allá de lo que es equipamiento médico es nuestra manera de contribuir o una nueva forma de contribuir dentro de la sociedad dominicana no solamente lo que es nuestro ámbito de trabajo del día a día sino quizás nuestro granito de ADN y de aporte para hacer crecer al sector y que eso se traduzca en mejores centros de salud que puedan tener mejor calidad de atención al paciente dominicano y como cuáles otros temas tendrán la oportunidad de estos invitados el día del evento conocer pretendemos colocar un tema de un panel de calidad en el país hay mucha curiosidad con relación a lo que son las acreditaciones internacionales que están muy muy enfocadas a lo que son la optimización de procesos para hacer el funcionamiento del centro de salud muchísimo más eficiente y sobre todo que eso se traduzca en una calidad de atención al paciente de otro nivel el gestionar un sistema un centro de salud es complicado imagínate que cada persona que entra por esa puerta tiene una necesidad distinta y eso se vuelve muy complejo cuando tienes muchísimos volumen es difícil poder atender a todos esos pacientes con la eficiencia que el centro requiere o que el paciente quiere entonces pretendemos abordar el tema de lo que es calidad y acreditaciones desde dos perspectivas desde la perspectiva de un consultor que está acostumbrado a hacer eso y por supuesto desde la perspectiva de un especialista que está formada y que tiene muchísima experiencia en el tema de calidad y que no solamente queremos transmitir el mensaje de que es algo necesario y es algo importante sino que también puede ser algo rentable no necesariamente las instituciones piensan oye si me meto en un programa de calidad voy a gastar una cantidad de dinero importante y como le veo el retorno y de eso es parte de lo que vamos a conversar ustedes tienen técnicos capacitados para poder también capacitar la redundancia a sus clientes nosotros por supuesto que en lo que es nuestro core business que son mantenimiento instalación de equipos médicos tenemos un plantel de ingenieros dominicanos extraordinario pero más allá de lo que como te digo más allá de lo que es el equipamiento médico el Global Day lo que quiere es ampliar un poquito más la conversación y por eso estamos invitando personas que no necesariamente son de nuestra compañía pero que son consultores internacionales que con seguridad tienen muchísimo que aportar a nuestros invitados esa idea buenísimo vamos a retomar una vez más cuando será el día faltan dos puntos puedo completar claro por supuesto el tercer punto que estamos que estamos trayendo sobre la mesa es lo que corresponde a la importancia de los registros y productos sanitarios en el país el viceministro de la dirección general de medicamentos y productos sanitarios nos va a acompañar ese día y va a exponer ante nuestros invitados su proyecto que tiene para registros sanitarios en el país no existe una regulación que de alguna manera permita algún marco de lo que es el funcionamiento de equipamiento médico y eso es sumamente importante porque el hecho de que el equipo médico funcione bajo los estándares que los fabricantes requieren asegura que ese paciente final va a estar tratado y diagnosticado dentro de un equipo que cumple con los mínimos requerimientos necesarios para que funcione correctamente y digamos que es una aspiración dentro de lo que es el programa del ministerio de salud o dentro de los planes del ministerio de salud y queremos no solamente darle el espacio al viceministro para que converse con quienes serían las personas que usan esos equipos sino también la importancia queremos invitar a personas adicionales que puedan transmitir cuál es la importancia de tener esos equipamientos dentro de lo que son los estándares correctos de funcionamiento y para finalizar entendemos la República Dominicana es un país fantástico y hoy en día vivimos dentro de un ambiente donde se incentiva muchísimo al empresariado y existen programas o conceptos como alianzas público-privada donde el gobierno nacional ha desarrollado proyectos importantes en otras áreas pero no necesariamente en el área de salud entonces hemos invitado a las autoridades del caso para que precisamente compartan esa visión que tiene el gobierno nacional con esa audiencia donde vas a tener muchísimos empresarios privados dentro del sector salud y pueda estrechar los lazos entre lo que es esa visión gubernamental y lo que puede ser el empresariado privado y adicionalmente hemos invitado a una persona dentro de una de las marcas principales que representamos para exponer un poco cuáles han sido esos ejemplos de esas alianzas públicos-privadas en proyectos de salud en otros países claro sobre todo para que pueda el gobierno prestar mayor atención al sistema de salud de la república dominicana yo me sentiría más cómodo diciendo que lo que queremos es crear un espacio de conversación yo estoy seguro que de allí van a salir muchísimas ideas y muchísimas ganas de trabajar yo creo que de ambos lados están las ganas de hacerlo y las competencias para hacerlo y lo que nosotros vamos a generar es un espacio para que se encuentren pero esto los motiva por eso lo menciono o sea motiva al gobierno para que pueda seguir también quizás interesado en hacer estas alianzas público-privadas para mejorar un poco más el sistema hospitalario de la república dominicana con toda la calidad que ustedes ofrecen y sus servicios entonces recordamos la fecha que es para este próximo martes 10 de septiembre correcto de 9 a 1 de la tarde nos pueden buscar en instagram global médica dominicana y ahí van a encontrar toda la información estupendo lo esperamos muchísimas gracias por la invitación a ustedes gracias ha sido un placer el placer es nuestro muchas gracias ampliamos más informaciones hablamos sobre la asociación dominicana de operadores turísticos expresó su rechazo a las acciones fraudulentas perpetradas por la agencia de viajes de vacaciones en rd tras denunciarse que cientos de dominicanos fueron estafados por esta empresa a través de la compra de viajes que tenían como destino a colombia y perú como representantes del sector turístico nos unimos al ministerio de turismo en su postura firme contra estas prácticas que no solo perjudican a los consumidores sino que también dañan la imagen de la industria turística en nuestro país es inaceptable que empresas operen sin cumplir con las normativas y licencias correspondientes poniendo en riesgo a los viajeros y manchando la reputación de aquellos que trabajamos de manera legal y también responsable en este sentido hacemos un llamado al ministerio de turismo para que en colaboración con las asociaciones retome con urgencia los trabajos de regulación la jueza de atención permanente del distrito judicial de asoa ana esther hernández impuso un millón de pesos como garantía económica presentación periódica de seis meses e impedimento de salida del país al chofer ángel encarnación bautista acusado de provocar la muerte a seis personas donde también resultaron heridas más de 40 personas en la comunidad de las yayas de asoa que hubo inteligencia de él porque antes de llegar a su vida ya había un vehículo que eso podía decir eso era una señal podía ser una señal a una gente que ande correctamente manejando eso es una señal él tenía que saber que si esos vehículos estaban ahí es porque había gente ya se demostró aquí en el tribunal que tiene muerto en el 2005 y que tiene 28 multas que no lo certificamos nosotros que lo certifica la DGC entre ellas multa de violaciones a alta velocidad multa de transitar en lugares prohibidos multa de pasar semáforos rojos o sea no estamos hablando de alguien que simplemente estuvo el caso de viajano sino que es una persona que dio la doble de la ley en materia de trans la ley que alegan que está seguro la juez entendió al final en su decisión pues imponer la prestación de una garantía económica a través de compañía aseguradora de un millón de pesos y el impedimento de salida así como la presentación periódica unos días 4 de cada mes por el espacio tenemos nuestra ANS y te pregunta en pantalla esperando por su respuesta a través de nuestras redes sociales a Noticias 7 ¿Consideras justa la garantía de un millón de pesos impuesta al chofer acusado de la tragedia en las yayas de Asua? Deje su comentario en torno a este tema En otras informaciones Fabricio Oliveira presidente internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones visita la República Dominicana para compartir estrategias de crecimiento y éxitos en servicio comunitario también informará sobre nuevas subvenciones y formas de servir a las comunidades locales abarcando los cerca de 200 clubes de leones en el país Como nosotros leones este año queremos doblar el número de personas servidas alrededor del mundo también estamos aquí para incentivarlos a trabajar mucho más a servir más personas por ejemplo solamente en este año en los dos meses de este año leonístico porque el año leonístico empieza en 1 de julio y sigue hasta 30 de junio del próximo año el instituto nacional de protección de los derechos del consumidor pro consumidor anunció el lanzamiento de un chat bot basado en inteligencia artificial con el objetivo de brindar una atención automatizada y eficiente a todos los ciudadanos no complace en anunciarle al país que pro consumidor ha creado un sistema de asistencia virtual basado puramente en inteligencia artificial este sistema le permitirá consultar las 24 horas del día sobre todos los servicios que brindamos en pro consumidor esperamos que cada uno de los dominicanos que deseen la asistencia de nuestra institución pues puedan acceder con mayor facilidad a nuestros servicios a través de esta nueva plataforma que usted puede encontrar disponible hacemos una pausa de regreso tenemos a Marisol Ramírez lista así que no se lo pueden perder estamos de regreso gracias por su fiel sintonía ya está aquí con nosotros ya usted sabe Marisol Ramírez como cada jueves aquí estoy cuál es la vuelta la vuelta soy yo cómo están ustedes claro que sí tranquilita mira cómo me veo dime tú varón cómo me veo ya que cómo me veo con rojo tenemos como si vino rojo no le avisamos porque a Lady le gusta más lo que pasa es que Lady es femenina ya le gustan los vestidos me encanta si las faldas y allá como debe de ser yo contentísima como siempre mira el boletín de visas del mes de septiembre ya salió déjame decirle a mi querido portado va en dedicación para ti porque se quedó igualito así es que sí se quedó igual definitivamente pero vamos a ver porque están pasando también cosas positivas por ejemplo las personas no de verdad las personas que ya son residentes y en estos momentos se quieren ser ciudadanos americanos señores antes ese proceso se tomaba hasta un año ahora no sé si porque están en elecciones en tres meses si la persona aplica si la persona aplica de una vez le sale eso lógicamente tiene que pasar sus exámenes y todo eso eso es así pero si es bueno y el que le rechazaron recientemente no porque puede cuando tú te queman los exámenes tú puedes nuevamente a los 90 días tú puedes tomar otro examen tengo que dar esa información es fina pero vamos a ver cómo quiere este boletín de visas del mes de septiembre en su primerita semana adelante boletín de visas septiembre 2024 categoría F1 hijos mayores de 21 años de ciudadano americano octubre 22 año 2015 categoría F2A conchue o hijos solteros menores de 21 años de residente permanente legal noviembre 15 año 2021 categoría F2B hijos solteros mayores de 21 años de residente permanente legal mayo primero año 2016 categoría F3 hijos casados de ciudadano americano abril primero año 2010 y la categoría F4 hermanos de ciudadano americano agosto primero año 2007 wow se quemó tu abuelita ay Marisol hablando de estos temas sin yo saber si ya quería que yo lo mencionara aquí en cámara lo que parece tengo una reprimenda con mi abuela Dios mío no 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 dile a la abuelita que el programa no salió hoy y él está viendo como es diferido como es diferido que corten esto exactamente ay Dios mío dije que la abuelita la grabamos detrás de cámara Marisol mire vamos a aprovechar el tiempo Marisol así mismo es vamos a aprovechar el tiempo tengo un videito pero no lo vamos a presentar pero si vamos a hablar un chichín de la embajada y posteriormente vamos a poner todas esas notas de voz que tenemos ahí ustedes saben que la embajada americana lo hemos estado diciendo aquí viene con cambios 23 de septiembre hasta yo quiero saber es como un secreto muy bien guardado ellos todavía no han dicho donde van a estar hay una bolita que está corriendo por ahí que es una en una plaza muy central que es una plaza central paradójicamente exactamente todavía no se ha dicho la parte de quien va a hacer el banco suplidor pero lo más importante es que todavía sigue en la cita igual puede reprogramar todavía su cita ahora bien hasta el 13 pueden hacer los pagos con tarjetas de crédito y ya después de ahí ellos seguirán dándonos pautas de que vamos a seguir haciendo perfecto que yo siempre digo que tienen que chequear la página de la embajada americana sí sí totalmente ok así que ya lo saben entonces ahora vamos a pasar a contestar esas preguntas que siempre recibimos ¿verdad? exactamente ahí la abuelita adelante con la primera nota de voz adelante buenos días yo soy residente y tengo un niño especial que no me lo visitaron ¿hay alguna forma de yo llevármelo con alguna visa humanitaria? la visa humanitaria es de la visa que de verdad a mí me da mucha pena porque aquí en la embajada americana los oficiales consulares no dan casi visa humanitaria a menos que el oficial consular sea realmente como así sensato y cuando digo sensato es que básicamente entienden el concepto de lo que es visa humanitaria porque mira por ejemplo en el caso de ella ella dice que tiene un niño y tendríamos que chequear a mí me gustaría que ella fuera a la oficina porque ella dijo como que no le dieron la visa entonces eso no porque por una discapacidad a un niño no le pueden rechazar una visa es más si es una visa de inmigrante entonces tendríamos realmente que ver porque muchas veces lo que pasa es que ellos lo ven como que la persona quiere lógicamente la visa para ir a atender al niño en los Estados Unidos y cargar por ejemplo al estado con el tema exactamente eso es lo que muchas veces pasa porque hay una realidad la persona que tiene mucho dinero que tiene dinero y tiene un hijo con problemas donde que se va a tratar los Estados Unidos claro porque la salud primero exactamente entiende entonces a nadie se le puede prohibir que lleve un niño lo que pasa que en este caso tendríamos que evaluar bien que fue lo que pasó en el número ahí para que en este número que está que en mi oficina que ya estoy en mi oficina excelente en la oficina si están llamando ahora no le damos a contestar porque es a las 9 de la mañana que no estamos a trabajar así que en ese mismo dice en el 258 2250 sí ahí pueden dejar sus mensajes ok que ya estoy en mi oficina vamos a pasar a la siguiente nota de voto adelante yo tengo una hija que dio a luz allá afuera tiene su hijo de allá afuera y ella se le venció el tiempo que le dan ella tiene su visa libre ella se le venció el tiempo y cuando dio a luz no pudo venir y todavía está allá a ver qué puede hacer uno para arreglarle su visa para que esté vigente otra vez no ay qué fila la niña aquí pasó algo tú ves por eso es que a veces los oficiales consulares cuando tienen una visa humanitaria ellos piensan muchas cosas por eso se lo piensan dos veces porque miren este caso por casos así así que haya una mala intención sin querer sin querer vamos a darle el voto porque ya bueno usted que es madre sabe muy bien los procesos verdad y que la la experiencia de cuanto más o menos no y qué buen padre que tú sabes todo como el proceso pero entonces por eso es que vienen los problemas porque si usted está al punto de dar a luz ¿quién está viajando? exacto no que se van a parir de allí y lo malo de eso si miren y lo más triste de eso ¿sabe qué? que después pasan la vida entera viajando asustada la vida entera tienen que estar pagando permiso de trabajo permiso para salir el menor porque tiene miedo pasar con su hijo porque si ellos quisieran saben que le pueden cancelar la visa eso es lo que a mí siempre me ha preocupado Marisol exacto ¿sabe qué es lo que pasa? hacer algo irregular y eso se queda registrado en el sistema el problema que pasa y siempre yo lo he dicho con las leyes migratorias de los Estados Unidos es que le falta que sean más coherentes con relación a las decisiones bueno eso sí te voy a dar un ejemplo en este mismo caso ella se va porque ella dirá dirán alguna persona pero Marisol le está diciendo eso pero mi prima se fue y dio algo ella vino y le renovaron su visa y no pasó nada eso es verdad porque yo sé que pasa eso también pero ¿qué pasa? como usted está haciendo algo que no debe de hacer porque cuando tú fuiste a buscar esa visa señor cuando ella fue ella nos dijo yo voy a parir en los Estados Unidos porque si dice que va a parir no se la da ahora bien si usted tiene su dinero porque ya sea un invito porque es allá que te tiene que atender ya esto es otra cosa pero en el caso de ella para usted mantenerse la vigente bueno a menos que usted sea oficial consultada mire Marisol que hablen con usted que la llame claro y vamos a escuchar a la otra persona que sí vamos a escuchar adelante buen día buen día doctora y los demás acompañantes quiero hacer una pregunta a mi hijo se fue con visa a Estados Unidos y se quedó él quiere regresar es cierto que él puede venir con una carta de ruta solicitada a la embajada dominicana en Estados Unidos ay Dios mío por qué me lo hace por qué lo hace pero ven acá los televidentes de nosotros como qué pasa que se juntaron en el grupo de los perdones qué pasa el grupo de los perdones exacto se quedan ahora mire el muchachito quiere venir parece que no le gusta no en este caso sí la pregunta que le está haciendo ay que parece ser problema la gente cree que una realidad totalmente diferente claro el niño quiere venir sí él puede venir con su carta de ruta que vaya a la embajada dominicana en el estado que esté si hay que investigue y le dan una carta de ruta ahora bien ustedes verán cuando llegue van a pasar tres años y ya después va a querer volver entonces cuando vuelve y se repiten las historias y las historias de la gente que tienen el perfil para viajar y que no pueden hacerlo porque tuviste la oportunidad tuviste la falta y se quedó ahí entonces en el caso de por lo menos si él puede venir aquí porque uno puede entrar a su país sin ningún problema es la realidad un deportado no, él no va a venir deportado porque es lo que va a ir a la embajada puede decir que el pasaporte se perdió o algo le dan su carta y el viaja para venir deportado tiene que pasar por un proceso de deportación y aquí va simplemente a solicitar esa carta de ruta en la embajada de nuestro país allá ok ahí no hay problema con eso vamos a pasar a la siguiente nota 2 adelante buenos días doctora mi esposa es ciudadana norteamericana yo tuve una petición la cual yo fui a la cita pero los resultados de la análisis no habían llegado y cuando me hice el análisis me encontraron mucho alcohol en la sangre entonces me dieron si un día y no me han cancelado la visa pero mi esposa le mandó un correo y todavía no le ha contestado yo sabía que por el alcohol se me ha contado alcohol en la sangre que podía embargar un proceso de inmigración ay tanto no no dame la cámara de este tipo que voy a hablar con el daño me pueden pinchar mi cámara por favor a Marisol en el cuadro no ay entonces yo que le digo a ustedes cuando están en el proceso de esa entrevista que tienen que dejar la juca que tienen que dejar el alcohol porque cuando ustedes le hacen esos análisis que bueno que usted está dando el testimonio porque a veces uno habla y usted entiende que uno le está haciendo ay para que deje la juca claro el alcohol lamentablemente parece que tiene un nivel muy alto eso ahora tú vas a tener que durar un año ellos te dicen que supuestamente en proceso administrativo pero van a durar un año para hacerte nuevamente para ver cuando te saquen esa sangre como anda tu nivel de alcohol y aparentemente encontraron otras cosas en esa sangre porque esa es la realidad no solamente por alcohol pero celebre cuando ya le den la visa mañana te toca la cita de los exámenes voy a celebrar ya estamos en los Estados Unidos pero te voy a decir una cosa es que es una celebración de una noche cuando a ti te encuentran alcohol tanto alcohol y tantas cosas y es que eso viene de una noche y otra noche el día y el día y la noche a todas horas entonces tienen que tener muchísimo cuidado con eso porque ahí va a durar yo tuve un caso con ese que después lo vamos a hablar pero ese caso fue en función a drogas exactamente pero eso fue un proyecto muy lindo porque lo limpie que el muchachito lo puse en el camino que era eso fue un proyecto que me gustó mucho y tenía que en oficina cada mensual para yo chequearlo yo no lo chequeaba dame el análisis claro ese es el propósito de usted transformar vida eso es eso es lo más importante sus redes donde la perseguimos ya que quieren que no vayamos de aquí el deportadito este ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como visainfo marisol ramírez visainfo ya estoy en mi oficina tiene que llamar y hacer su cita para sentarse a hablar conmigo porque a veces mandan chicos de que no yo quiero hablar con marisol señores porque yo trabajo que fino marisol siempre es un gusto verla tenerla por aquí vamos a ver quién es esta la fiesta de cumpleaños adele ciprián acosta bendiciones para esta pequeñita que la consienta mucho a sus papis bendiciones para ella cumpleaños quizás su año cumpleaños seguramente su primer año Luis Miguel de la Margue está de cumpleaños ah no es chavalier felicidades felicidades y así nos despedimos gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana sigan disfrutando de nuestra programación nos vemos mañana ya usted sabe y dejen la juca si están en petición gracias gracias